El primer canto es El Perú de los Dioses El primer canto es El Perú de los Dioses Que las naciones me cantaré, me alabaré, me trocaré, que las naciones Que las malomegas, tú eres de las malomegas, tú eres de las malomegas Que las naciones me cantaré, tú eres de las malomegas, tú eres de las malomegas Que las naciones me cantaré, me alabaré, me trocaré Que las naciones me cantaré, me alabaré, me trocaré, me trocaré Que las naciones me cantaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré Que las naciones me cantaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré Que las naciones me cantaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré Que las naciones me cantaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré Que las naciones me cantaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré Que las naciones me cantaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré Que las naciones me cantaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré, me trocaré Aleluya, aleluya, no puedo parar de alabarte, 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 no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, oh Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, oh Cristo. La religión, tengo la gracia, es Jesucristo, Dios consciente. La gracia de la agua, de la ovega, es Jesucristo, Dios consciente. Y yo no puedo parar, me alabar Señor, no puedo parar, me alabar Señor. Yo no puedo parar de alabar ¡Gracias!